Estoy aquí en Detroit, en un lugar súper especial que me trajeron a probar las nuevas, no son nuevas, son lo que le hacen a la mitad de la vida, que le hacen una refrescura bien grande a esta camioneta, esta es la nueva Ford Escape 2023 y yo decidí hacerla porque ustedes saben que yo acabo de hacer la Toyota RAV4 Plug-in, yo acabé de hacer la Honda CR-V, que las dos están espectacularmente bellas, pero con esta, llegando al mercado, con todos los cambios que le han hecho, le tocaron el frente, le tocaron mucho el interior, la tecnología, ahora tenemos Plug-in y una híbrida, o sea, tenemos cuatro motorizaciones diferentes y con todo eso estamos llegando al mercado, como digo yo, la guerra se va a formar dura, porque en este segmento, mirando todas las marcas, en el segmento que consideramos autos medianos, estamos hablando que hay más de 50, pero el mercado es dominado por algunas poquitas y esta es una de ellas, porque esto representa el auto número 4 en ventas para Ford, y vamos a darle la vuelta, vamos a ver lo que le hicieron completa, porque yo creo que han hecho un trabajo bastante importante, bastante interesante, tenemos tres modelos, el SE se fue del mercado, el SLE se fue del mercado, entonces tienen lo que se llama la Platinum, la Active y la ST Line, yo creo que con esas tres tienen mucho, mucho, mucho cubierto y al final cuesta 10 mil dólares menos que la RAF Ford Plug-in, tenemos dos modelos acá que son similar, lo que es el corazón y lo que es el diseño en sí, pero cambiaron porque esta es la ST Line, esta es la más deportiva de todas, hicieron una cosa que me interesó mucho, cuando hicieron la presentación, aquí estaba el director de diseño de europeo, porque todo esto está diseñado con un estilo europeo, y explicaron bien que Ford tiene la ventaja, que Ford tiene la Bronco Sport, y la Bronco Sport es para la gente que se quiere ir mucho de aventura, que se quiere ir al campo, que quiere llevar su bicicleta, que quiere ir a ser kayak, que quiere cargar cosas pequeñas, este es lo que le llaman el auto perfecto para una ciudad, el auto perfecto para usarlo todos los días para un estilo de vida diferente, que no es la Bronco, es la Escape, totalmente separada, las otras no te pueden ofrecer eso, si no tienen que ofrecerte un modelo más o un modelo menos, ¿qué hicieron acá? Tienen un nuevo grill, este grill se llama el diseño de la Mona Lisa, es un grill un poquito más bajito, un poquito más ancho, con el logo de Ford grandísimo aquí en el centro, y tenemos la cámara, las luces la achicaron también un poquito, todas LED, con esta línea LED que le da la vuelta completa a la parte de adelante del grill, que se ve súper elegante, se ve súper bonita, y por supuesto las entradas de aire, los sensores, porque tenemos toda la tecnología, la vista de pájaro de 360 grados aquí, es parte de un paquete especial de Ford, que hablaremos un poquito de él cuando estemos por adentro, pero cuando la veas por atrás de ti, tú vas a saber, ahí viene un Escape, en toda Europa y en muchos países que está vendiéndose, se vende muy bien, recuerden que es el auto número 4 de venta para Ford, e hicieron el cambio, el cambio es súper importante, yo creo que con este cambio que hicieron, esta, que es la ST, va a representar 50% de la venta, y el mercado de las SUV en Estados Unidos, 22% de todos los carros que se venden son SUV en los Estados Unidos, o sea que el mercado está muy presente, ahí está. Mirándola por el lateral, estoy parado ahora al lado de la plug-in, la plug-in fue la que me entusiasmó mucho cuando yo la vi, y cuando me la presentaron ahora, porque yo cuando hice la RAF4, les di a ustedes como una gran noticia del mercado, que es muy poderoso hacer 90 millas por galón, y que es una buena opción para entrar al mundo de los autos eléctricos, sin tener que ir a un acto eléctrico todavía, que la mejor opción sería con un plug-in o con un híbrido, pero si tienes un plug-in, este te puede dar hasta 37 millas de rango eléctrico, solamente sin tener que usar tú la gasolina. Si lo usas de una manera combinada, puedes tener hasta 90 millas por galón, 90 millas por galón es una cosa grosera, es muy poderoso, es muy grande. Y bueno, acá tenemos el cargador, esto se carga igual, con carga rápida, con un cargador nivel 2, que si tienes una camioneta plug-in como esta, no es necesario tener el cargador nivel 2 en la casa, porque como la batería es tan pequeña, así lo puedes conectar a la corriente normal de la casa, y si lo haces una vez al día, esto puede estar casi siempre bastante cargado. Si es ya un carro eléctrico puro, entonces si yo te digo, tienes un cargador o no te lo compres. Tenemos ruedas de 18 y 19 pulgadas con tres tipos de diseño de rines diferentes. Por supuesto, entrada sin llave aquí, en esta versión no tenemos la cámara, pero hay un paquete, que ya les dije que les voy a hablar de cómo estemos por la parte de adentro, donde sí tenemos a la vista 360 grados y un montón de tecnología nueva que incorporaron aquí, en folpilares negros, las puertas se sienten bastante bien, se sienten grandes y están muy bien diseñadas por la parte de adentro y por la parte de afuera, y el rediseño interior, la comodidad de los asientos, los materiales que usaron, porque es todo piel, ya lo veremos por dentro, hicieron un gran trabajo. El acceso a la segunda fila, igual, bueno, lo que les digo siempre, la puerta de adelante siempre tiene un ángulo de apertura mucho mejor que la puerta de atrás, pero como es tan compacta, no se ve grosera, no se ve, se ve que va a competir muy bien con la Prime, ¿ok? Este modelo, sobre todo, va a competir muy bien con la CR-V y esta cuesta 10 mil dólares menos que la Prime. Eso va a ser un punto importante a la hora de decidir si la compras o no la compras. Y aquí sentado en el interior, como no se puede abrir todavía para enseñar los motores, porque estos son prototipos, aunque no lo crean, tenemos un acceso súper especial hoy a este carro, porque no está terminado, nos dijeron, tengan en cuenta que estos son prototipos y es muy importante, por eso no nos dejaron abrir el motor. Es más que yo, yo abrí el motor, lo grabé y me pidieron que por favor, que ese motor no estaba todavía terminado, como iba a ser, que si yo podía borrarlo, y claro que sí, yo lo borré. Ok, cuatro motorizaciones diferentes. 1.5 litro EcoBoost es el primer motor, con 181 caballos de fuerza, 184 libras-pie de torsión. El segundo motor es el 2.0 EcoBoost, con 250 caballos de fuerza, 280 libras-pie de torsión. El tercer motor es el 2.5 híbrido, con un rango de 550 millas. Cuando está el tanque lleno de gasolina, en ese tenemos 199 caballos de potencia. Y este que estoy sentado en este momento, este es el 2.5 litro plug-in. Este auto es el que nos da 37 millas de rango solamente en eléctrico, tenemos hasta 90 millas por galón, que eso es algo muy, muy, muy poderoso. Y yo digo, wow, qué trabajo hicieron esta gente acá. Y tenemos una transmisión automática de 8 velocidades. El diseño nuevo de los asientos y los materiales que usaron son de primera calidad, con muchos poros, porque acá tenemos calefacción en los asientos. No estoy seguro si tenemos enfriamiento, no lo veo por acá, porque esto estaba encendido, ahora me lo apagaron todo. El diseño es muy, muy cómodo. Los asientos me pareció que estaba sentado en asientos de muy, muy buena calidad. Cuando te compramos un 4SK, en los tiempos de antes, venía con una pantalla de 6 pulgadas. Ahora van a venir todos con una pantalla de 8 pulgadas, a menos que decida comprar, por ejemplo, la plug-in o el paquete premium, que ya viene con la pantalla de 13.2 pulgadas, donde todo cambia. Ya entramos en una clase diferente. Cuando te sientas aquí, esto tiene buena presencia, buena calidad. Lo conectamos, Android Auto, Apple CarPlay, sin usar cable, totalmente inalámbrico. Tenemos cargador inalámbrico, conector de USB, regular USB-C. Tenemos las cámaras, el volumen y acá tenemos para los cambios. Hay una manito, acá en el centro, abajo del botón de parqueo, que eso es el auto-hole, el aguante para cuando estás en una luz o algo impinado, ahí no te vayas. Aquí adentro tenemos un buen espacio y no hay un conector aquí adentro. No tenemos un conector, pero tiene buen espacio, dos lugares donde poner copa, en las puertas, toda la terminación del volante. Es muy linda. Ahora cuando nos sentemos allá en la ST-Line, van a ver que el volante cambia, es un poco diferente. Y viene equipada con el sistema SIM 4D4 y puedes hacer un upgrade para lo que se llama Co-Pilot 360, donde sí tenemos cámara 360 grados, que incluye un montón de features de seguridad, porque ya saben ya que venimos súper, súper equipados con toda esa tecnología. Ya tenemos un techo solar panorámico doble, que eso es súper importante, porque ya no sientes que va en una 4Scape muy básica de antes. No, ya la 4Scape no es lo que era antes. Ahora cambió totalmente. Acá en la parte de atrás tenemos 4 pulgadas más de recorrido en los asientos. Este asiento está tirado bien atrás porque es el carro que tenía aquí para demostración, pero son 4 pulgadas más de espacio en las piernas tuyas que vas a tener. No hay bolsillo de aquel lado, si tenemos un bolsillo de este lado. A pesar de que este asiento está en la posición más atrás que lo puedes poner, mira, todavía mis piernas no tocan, pero lo que me gusta mucho es la comodidad que se siente en el asiento. Ya saben que todo se acuesta para tener un espacio de carga muy bueno en la parte de atrás. Tenemos acá conectores de USB y salidas de aire acondicionado. Terminaciones. No se sienten plásticos malos. Tú tocas, sí, claro, son plásticos, pero son plásticos que tienen buena calidad, porque yo que me siento en este tipo de auto constantemente, se lo puedo decir. Aparte tiene para reclinar el asiento, ir mucho más cómodo de lo que tú pensabas ir. Miren esto, miren esto. Y cuando miras hacia adelante, es mucha elegancia, muy buenas terminaciones. No hay control de calidad malo acá. Acá es toda una terminación perfecta. La competencia en este segmento me encanta porque se está poniendo, como digo yo, empezó la guerra. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana porque, créanme, tardaron dos años en hacer este cambio que le hicieron a esta camioneta y yo creo que valió mucho la pena, pero mucho, mucho, mucho. Estoy sentado ahora en el modelo STI y se lo quería enseñar porque aquí se cambia el volante. Saben ya que esta es una versión mucho más deportiva y desde que tú agarras el volante, ya sientas la calidad de los materiales, se siente las costuras que tenemos y todo lo que me gusta a mí, lo tiene este volante, incluyendo todo este material de poros para que si te sudan las manos, no se dañe, no se cuartee, que es lo que suele pasar a través del tiempo. Parte de abajo plana, ese es el look deportivo buenísimo. La pantalla central, Escape, se ve buena visibilidad. Tenemos Headshot Display en algunos autos como la CR-V que yo acabé de grabar. La que yo acabé de grabar no lo tenía. La pantalla igual, 13.5 pulgadas. Materiales de terminación acá. Esto es como una fibra de carbono que le queda súper bien las salidas de aire acondicionado. Igual controles del volumen, también controles de aire acondicionado. Tenemos la cámara, igual los conectores porque el empaque es bastante similar pero con ese look deportivo. Acá los asientos son negros, todo cambió. No estoy seguro si yo me compraría esta porque ya me pudiera pasar entonces a lo mejor a la Bronco Sport, pero yo me compraría aquella, aquella que está allá adelante que es la plug-in híbrida. Si me voy a comprar una Escape porque 90 millas por galón es muy poderoso y yo creo que si tenemos esa opción es súper importante. Son 90 millas por galón. 37 millas solamente en modo eléctrico que puedes ir a trabajar y venir de tu trabajo. Depende de donde vivas sin tocar la gasolina tuya. Si la llegas a tocar en ese modo combinado, mejor todavía. Tienes la opción en todas las versiones de tener All Wheel Drive. Si lo quieres con All Wheel Drive, eso es una opción. La puedes comprar y lo puedes tener así. Si vives en un lugar de nieve, si vives en un lugar de tierra, de mucha agua, de fango, esa es una buena opción para tener para que no te quedes estancado en ningún lugar. Acá tenemos el paquete de remolque. Esto es capaz de remolcar 3.500 libras. Vemos que tenemos salida de escape doble. Y la terminación aquí atrás está bastante fina. La luz se mete un poquito hacia el lado. Todo esto en LED, por supuesto, le pusieron la palabra SKAY. El limpia para brisa que no está escondido y tenemos la luz de reversa. Muchos sensores, la cámara de reversa. Ya les dije ya que son otras 1.500 libras de remolque. Vamos a abrir para ver el espacio que tenemos en la parte de adentro. Si tiramos todo esto al piso, hay bastante espacio. Y para cargar o para lo que sea, está bastante bien porque el tamaño está perfecto. Tenemos una goma de respuesto, a pesar de que está en la versión plug-in, en otro carro de la competencia que yo le acabo de enseñar a ustedes. La batería está aquí abajo, no tenemos una goma de respuesto. Acá sí tenemos una goma de respuesto. Yo creo que eso es muy importante. Estoy hablando de la CR-B que la acabo de hacer yo. Para bajar, tenemos acá la puerta automáticamente viene hacia abajo. La velocidad podría ser un poquito más rápida, no le voy a mentir para nada a ustedes. Esto lo puedes comprar desde 31 hasta 39. En ese rango están todas. O sea que si te compras la Apple Login híbrida que esta que tengo acá, con todos los tiquitiquis, como le llamo yo, son 39, más 1.900 dólares. Si le pones el paquete de tecnología, que si ya te metes en este grado, con esto sí debieras de ponérselo, te cuesta como 31.000 dólares, que no está nada mal para todo el empaque que tiene, para la garantía que tiene. Yo creo que está muy bien. Así que bueno, ya lo saben ustedes ya. No me arrepiento de haberme quedado aquí porque yo necesitaba hacer esta camioneta, verla y observarla para contarle a ustedes que la guerra de las SUV mediana, de ese tamaño ha comenzado y las tres fuertes que están compitiendo, yo creo que incluye a la Fourscape Plugin híbrida que tiene ahora esas cuatro motorizaciones diferentes y eso es súper, súper importante. Así que desde Detroit, yo soy Albásquez, sígueme en Instagram, Albásquez TV, sígueme en TikTok, Albásquez TV. Muchas gracias a la gente que me sigue apoyando con el proyecto de Haití. Yo voy a finales de noviembre para Haití. Les voy a decir otra vez, el que quiera venir conmigo a Haití está invitado. No vale caro Haití, contratamos seguridad, o sea que no va a pasar absolutamente nada. Yo voy bastante seguido, nunca he tenido ningún problema en Haití. Sé que está peligroso, pero si te atreves a venir conmigo a Haití, estás invitado. Un dólar es lo que estoy pidiendo que me ayuden a donar. Así que Albásquez TV otra vez y nos vemos en la próxima. Esta es la escuela, donde Pastor Joe y su amigo R. hacen algunas razones para apoyar la escuela en Haití. Ellos construyeron una escuela en Jerusalén y Haití. Así que nos damos gracias a todos por apoyar esa escuela. Gracias a todos por apoyar la escuela. Gracias a todos. 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 Les quiero enseñar algo. Miren esto aquí abajo. Esto no lo estoy haciendo yo solo. Esto lo estoy haciendo con más de 500 de ustedes que me han donado. Y ya levantamos ya prácticamente un edificio con cuatro salones. Ahora vamos a empezar a trabajar en el techo. Y les quiero dar las gracias porque wow. Imagínense el proceso que yo he pasado para hacer esto. La primera vez que fui vi el terreno. Vine. Pedí dinero para comprar el terreno. Compramos el terreno. La segunda vez si tú nos acercas a ese terreno con bloques. Vienen y se meten. Lo dividen y ya entonces no es tu terreno. Porque es así. No se fue a hacer de otra manera. Entonces esa cerca costó. Hubo que buscar para poner los bloques y para hacer el trabajo de acercarlo. Después vino la pandemia. Se paró todo. Bueno ahora regresé. Vi lo que hacía falta y empecé con ustedes nuevamente. Mira ya estamos levantando esto. Yo voy en noviembre para allá. A ver cómo va la cosa. Pero vamos a hacer aquí cuatro edificios con salones de clase. A la manera que lo están haciendo ellos. Yo he tenido y estoy agradecido que he tenido oferta de varios arquitectos. Pero si yo me pongo a meter planos aquí y hacer otro tipo de cosas. Esto se para. Porque lo paran. Y es complicadísimo. Aquí hay que pasar. Mira y ellos por atrás para todo el mundo que quiere hacer algo. Tienes que mojar a la gente. Entonces de esta manera lo están haciendo a su manera. Pero vamos a hacer el trabajo. Lo importante es no dejar las cosas a la mitad. No querer visualizar mucho más allá del futuro. Porque eso no existe. Hay que hacerlo todo. Ahora es lo que estamos haciendo. Entonces súper agradecido con ustedes. Pero miren esto. Miren esto caballero. De madre vaya. Yo todavía no creo. Pero cuando lo vayamos a inaugurar. Eso va a ser un fiestón. Se lo juro. Porque el que quiera venir a Haití por favor. Está invitado a venir conmigo a Haití.